¿Qué es Sport Repair? Algunos de los trabajos más habituales en el día a día del taller tienen que ver con las reparaciones rápidas, también conocidas como Sport Repair. En este vídeo mostraremos técnicas eficientes para optimizar la rentabilidad y productividad en pequeñas reparaciones. ¿Qué es Sport Repair? Consideramos Sport Repair aquellas técnicas que se emplean en la reparación de pequeños daños donde el área de reparación se limita a la zona que presenta el defecto sin afectar a la pieza completa. Su función está dirigida a aumentar la eficiencia en la reparación de pequeños defectos gracias a una reducción del tiempo de trabajo y coste de la reparación. El empleo de técnicas Sport Repair dependerá de varios aspectos que deberemos valorar previamente. Los procesos Sport Repair permiten la reparación simultánea de piezas lo que favorece la productividad de la reparación. El número de piezas a reparar puede llegar a ser de tres o cuatro piezas a la vez. La técnica Sport Repair se aplica sobre todo en piezas de orientación vertical con una menor visibilidad, como aletas para golpes o puertas donde es más fácil disimular la reparación. Por otro lado, no podemos emplear esta técnica en acabados mate o texturados debido a la imposibilidad de pulir ese tipo de superficies. Si la pieza a reparar presenta defectos en superficies grandes o diferentes localizaciones será preferible el uso de otras técnicas que contemplen un proceso integral de reparación. En este tutorial vamos a realizar una división entre tres tipos de procesos Sport Repair agrupándolos en función de si el daño presenta o no deformación o si se requiere la sustitución de la pieza. Este tipo de daños no contempla la reconstrucción del material. En este proceso realizaremos una reparación completa aplicando aparejo, color y barniz. Para reducir los tiempos y optimizar el consumo de producto haremos uso de un aparejo de rápido secado y excelente lijabilidad como el aparejo UHS de SILIC en combinación con un catalizador extra rápido. Posteriormente aplicaremos el color aplicando una mano de anclaje más una mano completa en colores sólidos añadiendo una mano de corrección en colores de efecto. Realizaremos el secado en cabina para reducir el tiempo del secado de la capa de color. Finalmente aplicamos una mano y media de un barniz de secado rápido como el barniz EC1770 en combinación con un catalizador extra rápido. Otra alternativa es el empleo de sprays. Para ello usaremos un spray en aparejo y un spray de carga rellenable para el color. Esto nos permitirá reducir los tiempos de reparación ya que eliminamos los procesos de preparación de producto y limpieza de herramientas entre otros. Este proceso cuenta con los mismos pasos que el proceso de daño sin deformación a excepción del proceso de enmasillado. En función del tipo de defecto será necesario hacer uso de una masilla para coches que contenga un excelente poder de relleno como puede ser la masilla ligera PP1440. En piezas de recambio analizaremos el proceso de reparación que llevaremos a cabo en función de la naturaleza de la pieza y su ubicación en el vehículo. Se basa en el uso de la resina base agua WA6075. Underhut, especialmente diseñada para la reparación de piezas tanto interiores como exteriores, reproduce el acabado de origen en un solo paso. Reducimos el tiempo de evaporación hasta los 5 minutos. En este proceso haremos uso del aparejo húmedo sobre húmedo PW que nos permitirá repintar la superficie tras 15-20 minutos de la aplicación sin necesidad de lijado. En cuanto a las piezas de plástico nuevas, en primer lugar comprobaremos si la pieza contiene o no una capa de imprimación. En este último caso deberemos aplicar un promotor de adherencia. En estos casos, el profesional debe identificar el tipo de plástico con el que está fabricada la pieza, ya que este aspecto influirá en su capacidad de adherencia frente a determinadas pinturas. Si se trata de un plástico compatible con la capacidad adherente del aparejo a utilizar, no será necesario aplicar el promotor de adherencia. En caso contrario, deberemos aplicar un promotor de adherencia o imprimación para plásticos que optimice el anclaje de las capas posteriores. En este ejemplo, al estar la pieza imprimada, seguiremos el mismo procedimiento que en una reparación de pieza metálica. Como hemos podido comprobar, integrar productos y procesos rentables en reparaciones parciales dentro de nuestra metodología de trabajo aportará grandes beneficios y ventajas en la cuenta de resultados del taller. Gracias por ver el video.